La Jefatura de Saneamiento Ambiental ha emprendido una campaña de socialización en todos los locales comerciales del área céntrica de la ciudad, poniendo mayor énfasis en aquellos que se dedican al expendio de frituras o comida para que no arrojen el aceite vegetal usado en los humideros, sino que se haga un correcto almacenamiento de este producto. Socializando a cada uno de estos generadores en el sentido de que todo ese aceite vegetal internamente lo pueden almacenar en cada uno de sus locales y este material a nosotros en cambio nos sirve como materia prima para la producción de abonos orgánicos. Israel Lima, Jefe de Saneamiento Ambiental, señala que con este proceso ya se ha empezado con los mercados de la ciudad, quienes almacenan en tanques y posteriormente son transportados a la planta del hombre y cultura para ser insertado en los ciclos de producción de abono orgánico. El trabajo se lo va a replicar con los generadores particularmente del área céntrica de la ciudad que generen ese tipo de materiales, de tal forma que este aceite vegetal no sea arrojado de manera inadecuada a las alcantarillas, por el contrario, más bien hacer uso de ese tipo de materiales y en ese sentido nuestro personal está realizando ese tipo de visitas a los diferentes locales comerciales. Se recomienda a los ciudadanos a que almacenen en canecas o galones este producto usado, para ello el municipio pasará una vez al mes recolectando y luego se transportará al Centro de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Nosotros podemos transportarlos los últimos días sábados de cada mes, recuerde usted que tenemos un servicio de recolección dirigido a residuos especiales y voluminosos y en esta categoría entraría este tipo de material, pero también se da la posibilidad de que cada generador pueda transportarlos directamente hacia el Centro de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Adicionalmente se fortalecerá a través de campañas de difusión, visitas puerta a puerta, así como la entrega de material impreso sobre el manejo adecuado de los aceites vegetales usados.